Bienvenidos y bienvenidas a la sección Agenda UCR. Esta semana les contamos sobre algunas de las actividades que se realizarán en la Universidad de Costa Rica. Del 15 de julio al 14 de agosto podrán disfrutar de la exposición fotográfica Aves y algo más, del artista Eduardo Liby. La muestra de fotografía se expondrá en el vestíbulo del edificio administrativo A. La inauguración será el miércoles 15 de julio a las 4 de la tarde. El tradicional Certamen de Artes Ambiente Universitario abrirá la recepción de obras del 15 de julio al 11 de agosto. Como parte de la celebración del 75 aniversario de la universidad, el concurso estará abierto para estudiantes activos y graduados. Para conocer las bases del certamen pueden comunicarse al teléfono 25 11 12 86. Del 20 al 24 de julio la Escuela de Odontología estará realizando la revisión de pacientes para tratamientos dentales a partir de las 7 de la mañana. Las personas interesadas deben presentar copia y original del documento de identificación vigente. Para más información pueden comunicarse al teléfono 25 11 80 80. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Les recordamos que pueden consultar la agenda completa de actividades de la Universidad de Costa Rica en la página www.ucr.ac.cr. www.ucr.ac.cr